Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas Y en la falta de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se quedó sin corazón Trecio del castigo que uno entrega Por un beso que no llega O un amor que lo engañó Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón que vi Si yo pudiera como ayer Creer sin presentir Es posible que a tus ojos Que me gritan su cariño Los cerrara con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara a la que ayer lo destrozó Y pudiera amarte Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor Pero Dios te trajo a mi destino Sin pensar que ya es muy tarde Y no sabré cómo quererte Déjame que llore Como aquel que sufre en vida La tortura de llorar su propia muerte Y pura como sos Habría salvado mi esperanza Con tu amor Uno está tan solo en su dolor Uno está tan ciego en su penar Pero un frío cruel Que es peor que el odio Punto muerto de las almas Tumbo renda de mi amor Maldijo para siempre y me robó Toda ilusión Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara a la que ayer lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.